hola que tal equipo un nuevo video para nuestro canal chicos en esta oportunidad quiero desarmar esta máquina esta L300 Hexon que tenemos aquí la voy a sacar todo lo que es la carcasa y vamos a llegar hasta donde tenemos el cabezal y voy a dar otros detalles técnicos de esta máquina entonces empecemos chicos lo primero que vamos a hacer vamos a girar nuestra máquina y aquí va a haber un plástico va a haber un plástico y va a haber un tornillo aquí un tornillo aquí y otro aquí vamos a sacar y sencillamente chicos para sacar la placa lógica es sumamente facilito 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 fíjense para sacar la placa lógica tenemos que sacar todos los flex que están aquí y vamos a encontrar un tornillo que está de este lado aquí un tornillo que va por aquí abajo también vamos a encontrar un tornillo que va aquí un tornillo que va aquí un tornillo que va aquí y listo vamos a desconectar todos los flex y nuestra placa lógica sale de esta manera chicos el error que nos está presentando esta máquina para ahorrar tiempo chicos ella aprende hace todo su proceso normal hace todo su proceso normal se mueve el carro pero a la hora de imprimir imprime en blanco y hay otro detalle más importante que debemos conocer es que cuando le damos clic aquí al botón de hoja hace como que se iba a imprimir y bota la hoja le damos clic aquí y bota la hoja y bota la hoja le volvemos a dar clic y bota la hoja chicos ya de una me parece que esto es un problema de placa lógica ahora por qué les digo esto chicos vamos a revisar acá observemos vamos a detenernos un momentico aquí ok chicos fíjense que aquí tenemos entonces el multímetro en nuestra escala de continuidad vamos a ver acá observen ok vamos a revisar transistores el problema chicos les repito es un problema que la máquina imprime hace todo su procedimiento bien pero a la hora de moverse a la hora de imprimir imprime la página en blanco y otro detalle chicos que cuando le doy clic a este botón aquí no enciende cuando le doy clic empieza a imprimir en la página y obviamente en blanco o sea agarra una hoja como que si hubiera un papel atascado y le doy clic y empiezo otra vez a seguir el procedimiento de impresión pero no es normal porque obviamente no hay nada que la mandamos a imprimir y empieza a sacar hoja eso es un problema de placa lógica chicos entonces yo lo que hice directamente fue sacar la placa lógica vamos a verificar los transistores colocamos aquí pin ahora vamos al extremo vamos a la base colector no hay nada emisor si hay pito quiere decir que eso está bien base colector hay medición emisor está bien y base colector también hay medidas muchos de ustedes me dirán bueno pero porque mide los transistores montados y porque no los sacas porque estás midiendo chicos en el caso de estos transistores ya yo lo he hecho muchísimas veces y no hay problema en medirlos conectados así que no se preocupen vamos a revisar la siguiente cosa aquí está el fusible pero observen el fusible me da continuidad pero hay otro detalle que quiero que observen ese fusible que ustedes ven allí está totalmente puenteado creo que tiene un pedazo de fierro allí chicos eso no lo hagan ya esto me está diciendo que en la máquina el problema en la máquina es la placa lógica porque chicos porque si los transistores están bien y ya yo veo que eso está tocado ese fusible está tocado quiere decir que ya han manipulado la placa lógica y que sencillamente está dañado algunos integrados que manejan el comportamiento de la impresora sin embargo vamos a seguir adelante para revisar los demás componentes por cierto chicos dale like y comenta si quieres un curso de cómo vamos a aprender a reparar lo que son las fuentes conmutadas que ustedes ven aquí cómo detectar cuando está en el corto cómo reparar y todo eso eso lo estoy planteando en el canal pero eso depende de ustedes chicos like y comenten si quieren esto entonces vamos a decir ya descartamos la placa lógica de plano chicos es placa lógica porque ya está puenteado el fusible el fusible se va cuando hay un cortocircuito en la placa lógica y como en este caso le pusieron un puente que no se va a ir sino que al momento de volver al momento de volver a imprimir o al momento de volver a trabajar y existe si sigue existiendo el corto el fusible va a ser ese puente que no es un fusible va a ser que se dañen inmediatamente si ustedes quieren fusible chicos por favor voy a dejar el correo electrónico aquí abajo los links para que me escriban yo tengo fusibles disponibles no hagan eso es preferible que se queme el fusible otra vez aquí tiene la placa lógica entonces continuemos chicos ok vamos a levantar acá al girar sacamos la tapa que tocó aquí y sacamos a presión esta tapita que ustedes ven acá aquí tenemos un tornillo sacamos ese tornillo que está aquí luego de eso tenemos aquí lo que es esta parte esto también aquí abajo tiene unas pestañas aquí abajo tiene unas pestañas vamos a levanta acá sale la presión quitamos el flex ok quitamos este tornillo pasamos el switcher para que esté a la parte de área de transporte y vamos a sacar estos dos dos tornillos que están aquí chicos sacamos este ok, y dejamos caer aquí y aquí, hacia abajo hay dos tornillos también sacamos aquí, y de igual manera, esto sale a presión ahora levantamos nuestra carcasa chicos, ok chicos, fíjense, entonces después de haber desarmado esta parte sacado los pernos aquí en este sector, y haber desbloqueado el motor recuerden que el cabezal, o el carro, lo vamos a desbloquear aquí hay un pin, un orificio, donde vamos a meter nuestro destornillador, nuestro desarmador vamos a meter acá, y giramos para este sentido, y ya queda desbloqueado nuestro, ok, levantamos la tapa ok, aquí en este sector chicos, vamos a sacar este tornillo que está aquí movemos esto para este lado, así levantamos esto lo vamos a alar vamos a sacar para acá quitamos y sacamos uno de cada uno de estos cartuchos ok, luego tenemos que sacar aquí este tornillo sacamos este tornillo acá y sacamos esto ok, fíjense que tiene una palanquita aquí esta es la que debemos hacer luego, vamos a sacar los flex observo, vamos a sacar estos flex que tenemos acá este y estos son los flex del cabezal ok, luego aquí, para sacar esto tenemos que presionar la palanquita que tenemos en costado la palanquita que tenemos al otro costado y esto sale completo no hay chips aquí porque recuerden que esta es la L1300 y no tiene chip ahora vamos a sacar ahora sacamos acá sacamos estos tornillos sacamos este otro tornillo muy bien y aquí tenemos chicos observen nuestro cabezal hermoso cabezal de la L1300 que es el mismo de la T1110 ok chicos continuando con el cabezal vamos a tomar nuestra herida recuerden debemos sacar las agujas y a este orificio que tenemos acá al émbolo vamos a hacerle este trabajito con el desarmador o el desternillador ok yectarle aire vamos a poner negro a ver que tal se comporta a ver que tal el otro negro ok ok yectarle otro negro ok así ve bien va a cortar bien excelente va a cortar la suya también y limpio siempre mantener seca esta sección porque esa es la más delicada a la hora de la humedad y en todo momento si cae humedad en esta sección se va a quemar el cabezal y la placa lógica entonces ya hemos destapado nuestro cabezal ahora vamos a imprimir una página de prueba pero recuerden que en esta máquina tenemos el problema con la placa lógica que está averiada y está dañada si te ha gustado esta información suscríbete suscríbete aquí por aquí abajo por aquí abajo y dale click a la campanita para que estés atento cuando subo más videos como este de cómo destapar cabezal se vienen otros modelos más nuevos así que estén atentos todos muchos de ustedes me han preguntado una vez me preguntó un amigo que por qué al meter el solvente el solvente salía por otros colores que no debían haber salido bueno chicos eso sencillamente es que el cabezal está totalmente averiado está abierto y deben cambiar por otro cabezal así que eso es todo por este video chicos vamos a seguir con el armado de esta máquina continuemos ok chicos vamos entonces a armar nuestra impresora porque hay muchos que me dicen que las desarmo y yo a veces no muestro cómo armarla pues entonces pero bueno vamos a mostrarle a ustedes cómo la vamos a otra vez armar vamos a colocar chicos fijémonos acá el flex está adherido aquí entonces vamos a tratar porque ese tiene que salir por abajo vamos a tratar de que salga completo ok ahí sí muy bien si te está gustando este video chicos suscríbete abajo vamos suscríbete y únete a este gran equipo élite de reparación de impresoras ok vamos a meter entonces los tornillos apretamos uno apretamos el otro ok luego conectamos aquí esto ok y luego vamos a conectar los flex aquí abajo estos dos flex uno conectamos este primero y luego conectamos el de arriba ok después que conectamos este abajo vamos a conectar el de arriba tienen que tener mucho cuidado chicos de que no vayan a levantar el flex porque este si es sumamente delicado genial ya estamos listos metimos los flex ahora vamos a colocar lo que es la tapita vamos a colocar esta tapita primero colocamos hacia allá y luego hacia acá ok ahora vamos a meter los cartuchos en el orden que deben no está del orden fíjense que tiene aquí una rayita la observan esa rayita es ya les voy a explicar para qué es ok lo regalamos acá introducimos fíjense todos los colores están full acá ve no deben tener aire dentro de ellos los negros rojo amarillo azul como es el orden que van a ir chicos pues la misma manguera te los va a decir fíjense este detalle este va de primero primera manguera este va de segundo segunda manguera este va de tercero tercera manguera y este va de cuarto pero fíjense que aquí pareciera que está bien observan y nosotros lo colocamos y vamos a pensar que está bien pero está mal este va uno dos tres cuatro este va en este sector porque fíjense que nuestro equipo no tiene una referencia de color entonces vamos a sacar estos dos colores intercambiamos y ahora si están en el orden que van y chicos esta línea esta línea negra tiene que coincidir con vamos a colocarlos por aquí por los los túneles por cierto chicos si quieren aprender de desarmado de impresoras visiten el canal de mi estimado Luis Tecnopc Tecnopc Ecuador aquí les voy a dejar su canal para que observen todo lo referente a computadoras también ligado con impresoras pero me gustan mucho también sus videos y por eso lo estoy recomendando aquí vayan vayan ahorita mismo vayan pero eso sí regresen otra vez a mi canal para que observen que van a aprender mucho mucho o sea esto es como un complemento aquí ves impresoras centrarse recargas y allá ves computadoras mi estimado colega Luis un saludo para ti y también un saludo para toda la comunidad si eres de Tecnopc Sistemas Ecuador y conoces a Luis dale un buen like aquí abajo y también suscríbete a mi canal y deja tu comentario ok continuamos acá introducimos introducimos primero este metemos los pines y luego halamos halamos así lo ven pero que estén todos los pines introducidos exactamente luego de haber colocado eso vamos a colocar este señor que está aquí y este señor entra así de lado observen ahí genial luego colocamos acá perfecto ya tenemos esta parte totalmente instalada inclusive así podemos conectar nuestra impresora solamente conectando el flex al panel de control vamos a buscar la carcasa grande ok tenemos la carcasa vamos a sacar esto por acá perfecto ok genial sacamos acá metemos este tornillo metemos este tornillo conectamos el flex aquí perfecto colocamos acá y esto entra a presión genial cerramos aquí y vamos con la parte la placa lógica no la vamos a instalar todavía chicos porque recuerden la tengo aquí ya lo expliqué esto está dañado el fusible está puenteado la impresora hace su proceso de impresión pero sencillamente no imprime así que entonces vamos a tener que cambiar la placa lógica y recuerden darle un buen like al video si quieres que explique cómo reparar las fuentes conmutadas las fuentes de poder conmutadas de las impresoras y de todos los modelos entonces continuemos ok chicos aquí es muy fácil vamos a acercarlo acá para que ustedes noten como es el juego de paletas observen vamos a colocar vamos a colocar aquí perfecto quitamos esto de aquí colocamos por arriba genial luego aquí colocamos dos tornillos uno aquí y otro aquí luego van estos estas dos tapitas que la primera la vamos a colocar de esta manera vamos a colocar esto para arriba un momento y vamos a colocar esta parte esta primero de esta manera ok y luego vamos a colocar esta de esta manera ok y va a quedar así ¿lo notaron? ok vamos a agregar este tornillo perfecto este otro tornillo y queda entonces ya esta sección totalmente terminada para todos ustedes y recordemos que no vamos a instalar la placa lógica porque vamos a repararla sin embargo vamos a hacer todo lo posible para encender esta máquina con la nueva placa lógica es esto por este video mis estimados pasenla bien van a salir algunos que bueno no metió esta tapita la otra tapita no importa lo importante es llegar hasta el fondo y todo lo que les he enseñado eso es todo por este video pasenla bien suscríbanse denle like síganme por todas mis redes sociales ya todos los que me siguen por instagram saben que viendo mis historias están viendo todo lo que estamos haciendo con esta máquina spoileando por allí chao chao chicos suscríbete hasta una próxima oportunidad o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!